Vamos a graficar la siguiente función f de x es igual a 2x menos 4 vamos a tomar ciertos valores de x para poder evaluar o para poder introducir en la función y así obtener los valores de y o los valores correspondientes de la función tomaremos los valores desde menos 3 hasta 3 en x y así observar como actúa la gráfica de nuestra función formamos la siguiente tabla donde tenemos a los valores de x que van desde menos 3 hasta 3 y en este apartado tenemos a la función f de x que es igual a 2x menos 4 tenemos que evaluar a los valores de x en la función para obtener los valores correspondientes de la función esto quiere decir que tenemos que introducir los valores de x en cada x que se encuentre en la función y vamos a comenzar a trabajar tenemos al número menos 3 2 por menos 3 es igual a menos 6 menos 6 menos 4 es igual a menos 10 seguimos con el número menos 2 2 por menos 2 es igual a menos 4 menos 4 menos 4 eso es igual a menos 8 ahora vamos con el menos 1 2 por menos 1 es igual a menos 2 menos 2 menos 4 es igual a menos 6 seguimos con el número 0 2 por 0 es igual a 0 0 menos 4 es igual a menos 4 con el número 1 ahora 2 por 1 es igual a 2 y 2 menos 4 es igual a menos 2 seguimos con el número 2 2 por 2 es igual a 4 y 4 menos 4 es igual a 0 Ahora vamos con el número 3 2 por 3 es igual a 6 y 6 menos 4 es igual a 2 Entonces con esto obtenemos los valores correspondientes o los puntos para poder graficar en el plano cartesiano Antes de formar nuestros puntos X,Y te invito para que puedas seguirme en mis redes sociales Ahí estoy publicando todos los contenidos relacionados a nuestro canal Estarás al pendiente de cada tema respectivo También te invito para que puedas suscribirte en mi canal Que le des clic a la campanita Todas las notificaciones te llegarán y así aprenderás de la matemática y de la física Estos son los puntos que vamos a utilizar para colocar en el plano cartesiano y graficar nuestra función Recordemos X,Y Primero el valor de X y luego el valor de Y Vamos entonces a comenzar con nuestros puntos Menos 3, menos 10 Menos 2, menos 8 Menos 1, menos 6 0, menos 4 1, menos 2 2, 0 Y 3, 2 Es decir, estos puntos para graficar en el plano cartesiano Ya tenemos nuestro plano cartesiano Colocamos a los valores de X en una escala de 1 en 1 Y a los valores de Y en una escala de 2 en 2 Esta escala depende de los valores que obtengamos en la función Entonces ahora vamos a comenzar a colocar los puntos en el plano cartesiano para graficar Comenzamos con el primer punto Menos 3 para X, menos 10 para Y Tenemos entonces Menos 3 para X y Menos 10 para Y Es aproximadamente este punto Ahora Menos 2, menos 8 Menos 2 para X y Menos 8 para Y Es este punto que se encuentra acá Ahora Menos 1, menos 6 Tenemos menos 1 para X Y menos 6 para Y Seguimos con el siguiente punto 0, menos 4 0 para X sería este punto Y menos 4 para Y Que es exactamente este punto de acá Ahora 1, menos 2 Tenemos 1 para X Y Menos 2 para Y Vamos a continuación entonces Con el siguiente punto 2, 0 Tenemos 2 para X Y 0 para Y Es este punto de acá Enseguida con Enseguida con 3, 2 Vamos con 3 para X Y con 2 para Y Es este punto que se encuentra En esta parte Ya tenemos entonces A los puntos en el plano cartesiano Tenemos que ir Desde el primer punto Al siguiente punto Desde este punto Al siguiente punto Y así sucesivamente Para poder Realizar la gráfica Esta es la gráfica De la función F de X Es igual a 2X Menos 4 Nos damos cuenta Que es una recta Entonces La gráfica De una función De primer grado En esta ocasión Tenemos una función De primer grado Es una recta Con pendiente De primer grado